Música Muy buenas a todos desde HamnubisGamer de Eduardo Nos encontramos en un nuevo video Y por fin estamos con el No Man's Sky A ver que tal se nos da, no he jugado nada No he jugado nada porque quería empezar Desde cero esta historia en Youtube Con vosotros Vale, tenemos el escáner Dañado, debemos haber tenido un accidente O algo a lo mejor Vale, tenemos jetpack Mira, ahí tenemos un, hemos tenido un Hemos tenido un accidente Vale, clima, lluvia, ácido Vale, me encanta Centinelas pasivos Ahora no sé, no me da tiempo a leerlo Pero supuestamente esta lluvia es ácida En teoría Vale, la barra verde esa no sé qué es Vale, es que no sé qué es nada en realidad Resa Rasamama Seis S36 Vale, vamos a ver Propulsor de lanzamiento recibo daños críticos Pulsar para abrir el inventario Vale Y... Vale, R1 que es Scanner Vale A ver, a ver, a ver Vamos a ir poco a poco Explorando Y vamos a saber Qué narices es todo Vale, vamos a saber Reparar propulsores de lanzamiento Vale, reparar el motor de pulso Vale, pero ¿cómo se repara? Le doy a los botones Y no hace nada Vale, solo círculo Uh, espera, espera Va... Ah, vale, 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 vale Vale Tren de aterrizaje y despegue esencial Se advierte al usuario que se necesita Plutonio Vale Necesitamos Plutonio Los procedimientos del lanzamiento exigen un nivel mínimo de combustibles antes de la activación Mantén erradores para despegar desde el planeta Mantén círculo para iniciar la potenciación de velocidad en vuelo Vale Necesitamos Plutonio Y aquí... Mira, está, está ahí abajo Hoja de carito No tengo nada de eso Necesitamos eridio Crear productos en el inventario Hoja de carito también Y zinc Vale, pues esto... Vale ¿Y qué más necesitamos? Scanner, también está roto Carbono Que son como frutas, parece Hierro Vale ¿Qué más? Y... vale, parece que ya está Pulsa para salir Vale Pulso para salir Vale, ahí hay algo Y esto me parece que me está quitando vida Por lo que he leído antes Vale, estoy utilizando el jetpack Pulsando la X Y lo del signo de interrogación este No sé para qué sirve Vale, esto es el láser este Vale A ver A ver Vamos a ver Eso parece que es algo que necesitamos Vale, Plutonio Vale, perfecto Me parece que me estaba 25 de Plutonio Así que creo que ya tengo todo el Plutonio necesario ¿Eso qué es? Carbono Teletransporto objetos Alex, o traje de la nave en cualquier momento Pulsa triángulo en tu inventario Vale, vamos a hacer Plutonio Vale Vamos a seguir destruyendo esto Que queremos el carbono Queremos más carbono No sé si ya estaba todo Pero bueno Vamos a coger más por si acaso Vale Nos queda un 35% del arma Vamos a intentar no malgastarlo Porque tampoco sé lo que necesito Uy, yo estoy ¿Qué es? Carbono también Vale Vale, vamos a llevarnos esto A la nave Para tener Más huecos Por si acaso Vale Vamos a echar un vistazo A ver si vemos Algo por aquí En plan Algo que necesitemos Parece que no Vamos a volar un poco Para arriba Bueno, espérate Vamos a ver dónde está la nave Vale, mi nave está ahí Vale, está marcada Luego hay algo Que salía un Recoge hierro De las rocas pequeñas Esto es una roca, ¿no? Vale Vale, vale, vale Vale, perfecto Vale, protección contra la toxicidad Desmurriendo Eso porque Mira, eso es un centinela Creo Uy Sistema de mejora Vale, mantén pulsa L2 Para operar Pulsa R3 Para acercar Vale, no Vale, está dañado Vale, vale, vale Vale, necesitamos hierro También un poquito Y como podéis ver La toxicidad Que está abajo a la izquierda Creo que está Está aumentando Exacto ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me están atacando ¿Pero por qué? ¿Qué dices? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¡Ay, mierda, 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 mierda! Destruye dones antes de que salgas de la gato O evita que te detecten para escapar ¿Dónde está? Hostia, que difícil es apuntar, chaval Titanio Vale, tenemos titanio Y hierro Vamos a la nave Que está aquí Porque además La toxicidad me está quitando vida Que creo que es lo verde No, lo verde debe ser el traje En plan para protegerme La vida Oh, vale, ya está Perfecto ¿Qué es esto? Cargamento Interactuar Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah, mira He conseguido algo Vamos a ver esto Vale Esto no puedo ¿Esto qué es? Vale Nueva tecnología descubierta Mejora de refracción TEA Unidad extra de escudo deflector Vale Necesito un mazo de cosas Para poder construir eso Vamos a primero a constru... Estoy muriendo ya Vale No es como la barrita verde Está subiendo Vale Vamos a arreglar todo A ver Eh... Reparamos No se puede Recoger elementos Vamos a ver Si lo tenía puesto ya ahí ¿No? ¿Dónde está? Carbono y hierro recogido Vale Vamos a repararlo Tecnología reparada Tecnología reparada Vale Lanzar rayos ¿Qué podemos instalar aquí? Lanzar rayos No te dice Arma orientada de combate Rayo de estación reforzada Pero una destrucción de terreno más rápida Vamos a poner esto Vale Eh... Lo que no entiendo es No, esto no es ¿Qué es esto? Vale Yo lo que quiero saber es Hoja de carito Vale Mueve y acumula objetos Vale No quiero... O sea... A ver, a ver, a ver Esto es un poco lío ¿Vale? Vamos a ver Transferir objetos Vale Crear producto Vale, a ver ¿Qué necesitaba? Vale, mierda A ver Vamos a ver ¿Qué necesitaba? Eh... Hoja de carito Vale Pues vamos a crear producto Que va a ser la hoja de carito Creamos otro producto Que es la hoja de carito ¿Y cuántas me faltan? Me falta uno Que va a ser Hoja de car... Oh shit Me falta hierro Vale ¿Y aquí qué necesito? Heridio Recoger elementos Y zinc ¿Qué es esto? Chip de desviación Dispositivo de un solo uso Que se puede emplear Para acceder a terminales Encriptados e instalaciones Vale Esto... Vale, esto es nada Vale, pues nada Nos falta Una hoja de carito Que se construye... No sé qué No sé cómo se construye La verdad A ver Lo pone aquí seguramente Necesito hierro Vale Y necesito también Heridio Que no tengo nada Y zinc Que tampoco tengo nada Así que vamos a por ello Eh... Reparar Vale, si necesito una hoja Vale Crea una hoja más de carito En la nave Vale, pero no puedo Porque no tengo más hierro Así que necesito hierro Uh, ahí hay naves Vale Eh... Llegada En un minuto 30 Como que llegada A ver Necesito hierro ¿Dónde hay piedras? Vale Mira, mira Esto es Plutonio No sé si esto Lo necesito ahora mismo Pero el plutonio Siempre viene bien ¿Cómo se cambia de arma? A ver Necesito la otra arma Láser de extracción Cargar ¿Qué necesito? Tecnología recargada Vale ¿Y cómo se equipa? R2 para activar Vale Tiene que haber un botón Para poder cambiar El arma A ver Uh, no sé qué he hecho Ah, la he cambiado ya Con el triángulo Se cambian las armas Vale No, tío No, 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 no Uf Uf Casi me veo, chaval Vamos para allá A ver qué hay Uh, que este me ha dado Chaval Espero que se recupere Con el tiempo Porque si no Lo tengo un poco jodido Vale Esto es una piedra Vale, bien Vamos Necesito hierro Me parece que he visto La luz roja De los centinelas ¿O no? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh, sí Me están atacando No, 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 no Dios, me rayo un montón, eh Vale, a ver A ver si conseguimos Arreglar la nave ya Vale Vamos a dejar esto Ya por aquí Y dónde estaba El punto ese De interés Vale, hay naves Ahí como las veis Y por ahí Hay un punto de interés Vamos a ver qué es Eh, a ver Vamos a construir Primero la hoja De caritio Esta Eh, crear producto Hoja de caritio Vale Y ya está En teoría Vamos a ver Eso de allí ¿Qué es? Vale Vale Vale, es una Es una Eh, una estación espacial De estas raras ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Carbono? Vamos a coger un poco Que no me va a venir mal Uy, esa luz roja ¿Es de los bichos ¿O qué es? Uh Uh, centinela Vámonos Vámonos por aquí Vamos a ver Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado con el jetpack Porque como saltes muy alto Como vayas muy alto Eh, y caigas Te hace Te quitas vida No como en otros juegos Que por usar el jetpack No te quitas vidas Vale, ahí está el maldito Espero que no me ataquen No creo que O sea, no No sabe que si doye yo creo Vale, mierda ¿Se puede sprintar? No Vale, ya tengo el visor activado ¿Vale? L1 No hay tecnología activada En la multa herramienta Vale, esto sí Vale, bien Y me hago daño, tío ¿Qué es esto? La realidad parece Plegarse sobre sí misma A veces puedo ver escombros Otro es un vaso A ver, es demasiado grande Vale Vamos a aceptar La guía del Atlas Espérate ¿Podría ser este El rostro de la creación En sí misma? O en mi estado confuso Y recién despierto Me están manipulando Un nombre se graba fuego En mi mente Atlas Y una petición Formulada sin palabras Que indica que debería Seguir el camino Vale, a eso seguir el Atlas Me siento dañado Por el billo templado De la aprobación Estaba perdido Pero ahora me he encontrado El Atlas Reconocimiento en mi lantada Y estoy seguro De que volverá Para enfrentarse pronto Vale Creo que ya puedo abrir esto Por lo que me he puesto antes No Vale, esto porque está ahí Vale, plutonio Vale Esto no Y esto no Vale, me voy a meter Dentro de la nave Aunque esté estropeada Para cubrirme Que me estoy quitando Un montón de vida Vale Vamos a Reparar Mejor dicho Esto Reparada Cargamos Espérate Antes de cargar Vamos a ver Oh Shit No sé cómo encontrarlo Otro Vale Dime que tengo Bien 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 A ver Necesitamos Heridio Recoger elementos Y zinc Recoger elementos A la vez Para activar El salto de pulso Vale Como veis Estoy muy perdido todavía Vale Es normal Es un juego Muy muy grande ¿Qué es esto? Vale No es nada Es un juego Muy 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 grande Y Y obviamente Tengo que aprender a jugar Yo espero Aprender a jugar Junto a vosotros A ver Vale Esta es mi nave Vale Es un poco fea La verdad Vale Necesito Joder Se me ha olvidado Necesito Heridio Y zinc Reparar Motor de impulso Reparar Propulsores de lanzamiento Vale A lo mejor puedo reparar Lo otro Que también está estropeado Que no sé qué es Porque aquí no me viene nada Motor de pulso Y propulsor de lanzamiento Vale Necesito cargarlo Vale Ya está Cargado Más o menos Y ahora necesito Heridio Y zinc Heridio Y zinc Vale ¿Qué es esto? ¿Por qué viene a por mí? No me ataques ¿Eh? ¿Qué dices tú? ¿Qué está pasando? Vamos a ir A la otra dirección A ver si en la otra dirección Puedo encontrar algo Que me dé Heridio Y zinc Que como tampoco sé Lo que me da El heridio Y zinc Carbono Nada No quiero carbono Vale Esto me da Hierro Vale me lo pone ahí Esto era carbono Me parece también Plutonio Nada Carbono Oh Vale Son hojas de mierda Vale Me gustaría saber Que me da Heridio Y que me da Zinc He puesto recursos detectados ¿Dónde? Vale Ahí Vamos para allá A ver si allí encontramos Heridio Y zinc Ah Mira Se puede sprintar Vale 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 Vamos a tardar 7 minutos En llegar La madre del cordero Chaval Bueno No que tiene Es el juego más grande De la historia De los videojuegos Que Todo Está a tomar por culo Básicamente Vale Creo que ya sé Cómo buscar las cosas Eso me da Heridio O eso creo Vale Vamos a mirarlo ahora Pone Tamio Pero a lo mejor No sé Es que me Pues no sé por qué Me lo marca La verdad A ver Vamos a mirar Vale No tengo nada De heridio Todavía Y me estoy quedando Sin protección Contra la toxicidad Vamos a ver Si se puede cargar Tamio Vamos a utilizar El carbono Vale Necesito Vale Es que No ves Me marca eso Pero no sé exactamente Por qué me lo marca ¿Vale? Reparar el motopuze 3 Para escanearle al área local Vale Pero no me pone exactamente Donde está El heridio O el zinc Sigo sin saber Donde Está El maldito Heridio Y el maldito zinc Mira Ahí Eso parece que puede ser Algo de eso Porque lo pone como un metal Zinc Oh sí Por fin Vale No sé cuánto necesitaba Para el zinc A ver Vamos a mirarlo Menos mal que lo puedo mirar Desde aquí Vale Tengo todo zinc Me falta el heridio Recoger elementos Yo creo que es eso Yo creo que es esto Platino Platino ¿No? No Es que estoy yendo A tomar por saco Y no sé por qué Porque Me parece que lo del este Es platino Todo el rato Vale Tamio Que esto no lo necesito Yo creo que Es que no sé Tío Porque es que A ver Nada No sé Digo A lo mejor Si escavo Pero es que Yo no puedo Escavar ¿Qué dices? Me ha venido alguien Repara moto Recoge 200 de radio Y más para repasar Pulsa el E3 Vale Es que En teoría El heridio Es La cosa esta de Vale Es eso En teoría Es esto Vale Vaya Hostia me acabo de dar ¿Y por qué me ha dado dos veces? ¿Quién me está atacando? ¿Hola? ¿En serio me está atacando eso desde ahí? No puede ser Vale En teoría El herad El heradio Es ese bote Azul O sea Ese bote blanco Cuadrado Con el cuadrado azul Vamos a correr En teoría Es esto Pero es que me pone Platín todo el rato Entonces No sé por qué Vale Vamos a buscar Me están disparando Tío No sé quién me está disparando A lo mejor no me está disparando a nadie En realidad me estoy rayando Yo solo Tengo algo de heradio Es que no tengo nada ¿Qué suena? Hostia heradio Tú Vale Antes de construir De pillar el heradio Voy a reparar Esto Con el zinc Que no lo necesito En principio Vale Va a venir Los droides Seguro Tío Segurísimo Van a venir Vale Tengo 48 De heradio Bueno No tengo más Tengo más Vamos a ver Cuanto tengo Ahora Tampoco quiero Me acabaré cogiendo El bloque entero Pero vamos Nada más Para saber cuánto me queda Vale Me quedan 40 Vale Me encanta Como flota la piedra Vale Ya tengo todo Lo necesario Para construir Para esto Pero vamos a conseguir Más por si acaso Uh Me voy Me voy Que no quiero que me peten La nave La nave está por allí Vamos corriendo ya Que ya tenemos Todos los Eh Vaya Joder Siempre pasa lo mismo ¿Qué es eso? ¿Por qué está así? Aluminio Me encanta No hay espacio libre Vale Vamos a liberar El platino Vamos a llevarlo allí El carbono también Y el plutonio Venga Vamos a correr Hacia la nave Porque ya Hemos terminado Estamos A dos minutos Es que que te pongan El tiempo Me parece O sea Por una parte está bien Pero por otra es como Joder me queda tanto ¿Sabes? Pues nada Lo he dicho Vamos a reparar Ya la nave Y cuando reparemos La nave Va a terminar El primer capítulo Porque tampoco Quiero hacer Los capítulos Muy largos De No Man's Sky Ya sé que siempre Digo lo mismo Y que al final Se acaban alargando Un montón Pero bueno Quiero empezar Más o menos Con un capítulo Que no llegue Que no pase por mucho La media hora No sé cuánto llevar Llevo media hora Más o menos Justa Pero bueno No me falta ya Casi nada Para terminarlo 30 segundos Para llegar a la nave Venga Vamos para allá Lo que sí debería pasar Es que cuando cojas El jetpack Debería ir el tiempo Más rápido En plan Porque me imagino Que con el jetpack Irías más rápido Que andando O corriendo Igual que corriendo No te baja más rápido El tiempo Oh sí Sí, sí Baja más rápido Vale Pues nada chicos Ya estamos aquí Vamos a arreglar La nave Vamos a meternos aquí Por fin Vamos a arreglar El motor de impulso Este De pulso Perdón Reparada Mira También sirve Para darle energía Y vamos a darle Energía también Un poquito De A la esta de lanzamiento ¿Cómo se llama? A la Al propulsor de lanzamiento Vale Está al 82% 72% Perdón Yo creo que está Muy bien Vamos a cargar También la pistola De extracción Que me queda Muy poquito Con el carbono Que también Lo voy a necesitar Para otra cosa Y esto también Carbono Que es lo que más Por ahora Lo que más he encontrado Así que Repostar propulsores De lanzamiento ¿Cómo se repuestan Propulsores de lanzamiento? A ver Propulsores de lanzamiento ¿Dónde están? Soporte vital Soporte vital Carbono Dejar planeta Vale Pero como No, no te salgas Vale, mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está la nave? Leche Vale A ver Vamos a Logro de viaje Vale Se me pone ahora Logro de viaje cumplido Vale Pues creo que ya está Reparación de nave Hecho Ahora me falta Lo de los Lo de la gasolina Básicamente, ¿no? En teoría Repostar propulsores De lanzamiento ¿Y eso dónde está? Propulsor de lanzamiento Y necesito Recoger plutonio Para recargar Joder En serio Vale Y si me cargo Un centinela En plan A lo mejor Vamos a ver ¿Dónde está? Le estoy oyendo Pero no sé dónde está Ahí está Eh, me encanta Mi puntería No, hay más ¿Qué dices? ¿Dónde está? ¿Qué dices? Me he quedado sin balas Carga, carga Madre mía Tú, qué complicado Es apuntar aquí, chaval Fuerza centinela Desactivada Vale ¿He conseguido plutonio? Dime que sí Por favor No Joder Tío ¿En serio? ¿Cómo se consigue El plutonio De las narices? Ah Ya sé dónde es Son estas cosas rojas ¿Puede ser? Plutonio Vale, 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 vale Poco a poco Pero he cogido el plutonio, ¿no? Vale, vale, vale Perfecto Vamos a ver si se puede reparar ya Con esto Vale, tengo que llevarlo a Al inventario ¿Dónde está? Plutonio, plutonio, plutonio Plutonio, plutonio ¿Dónde está? ¿Dónde está el maldito plutonio, tío? Plutonio Vamos a llevarlo A la nave Y vamos a cargarlo A ver si se puede O necesito más Está a tope, ¿no? A tope de power Me han dicho 100%, 100% Vale, perfecto Pues nada Vamos a volver a la nave Vamos a hacer un pequeño corte Y ahora nos vemos Pues nada Ya estamos aquí Vamos a A irnos de este planeta A ver que Bueno, a irnos O a explorar el planeta O lo que sea Vamos a ver si simplemente Podemos despegar ya En teoría podemos ¿No? O sea, está bien La nave ya Vamos a mirar En teoría podemos despegar Pero como no sé Cómo se despega ¿Cómo se despega? Mantén el rodas Para despegar Ay, sí, señor ¿Cómo se mueve esto, no? Yo quiero aterrizar ahí ¿Cómo se hace? No ¿Dónde vas? ¿Cómo se aterriza? No sé cómo se aterriza Abandonar el planeta Salir con la nave del espacio Mantén el R2 Subir con L Para Subir con LS Para salir de la atmósfera ¿Y para aterrizar? Uy, que me están disparando Yo creo, ¿eh? ¿Qué está pasando? Porque es una de estas cosas raras No, no, no No te salgas de la Vale, no sé Si estoy recto De lado O de cómo estoy Vale Nosotros hemos salido de Ay, que volvemos a meternos Bueno Me gustaría saber Cómo se Se aterriza Sinceramente Antes de terminar El El vídeo Aquí no era Además No sé ni dónde estoy Ahora mismo No sé ni dónde estoy Vamos fuera, hombre Vamos a enseñaros Un poco el planeta O sea El El mundo El sistema solar Y todo Vamos Un poquito Vale No sé dónde estoy No sé dónde estoy Yendo Abandonar el planeta Salir con la nave Espacio Mantén R2 para acelerar Mantener Círculo Para iniciar impulso Pues nada Vamos a iniciar impulso Hombre Hay que dejarlo pulsado Ahí estamos Bueno Pues estamos aquí Que no sé qué es Esas cosas Y nada Y nada Chicos Los vamos a dejar Aquí Este es el anterior Planeta Al que acabamos De salir Me parece Sí Sí Obviamente Es este Y nada Chicos Espero que os haya gustado Si es así Y queréis más vídeos De No Man's Sky Dejar un me gusta Y un comentario Si queréis Y nada Chicos Nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós